Como decías al principio, la moda ya no es de una temporada. No, pero además este modelo es para siempre también. Exacto. ¡Wow! Bueno, Charol Fucsia. Charol Fucsia, me encanta. Con un súper moño, ay divino, divino este zapato. También este mismo modelo es muy lindo sin moño, que lo hemos hecho en otros materiales. Charol Fucsia, fabuloso. Creo que sienta bien y queda precioso. Muy lindo, muy lindo. También muy lindo, combinado en gamusa con cabretillas. Precioso. Y una plataforma de dos, más o menos, dos centímetros. Exacto, sí, sí, sí. Lindo, lindo pantallazo. Muy bueno, Rally, me encantó, buenísimo. Tengo regalitos, tengo regalitos de Bel. Yo sé que es coqueto, don Rally. Esta Belé tocó a usted, la próxima es para su señora. Gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Por favor, nos vamos a una pausa y ya venimos. ¡Suscríbete! 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 Estamos instalando más luces en algunos espacios públicos e iluminando otros por primera vez porque todos nos sentimos más seguros cuando hay más luz. Esta es otra de las cosas que estamos haciendo como parte del Plan Integral de Seguridad porque había que hacer algo y una sola cosa no alcanzaba. La seguridad no se logra un día para el otro se logra trabajando en serio un día atrás de otro. Segunda parte de la colección de Susana Martino y ahora la ausencia de color. Vamos al negro. La ausencia de color, el negro para la noche. Que sigue mucho. Sobre todo para la noche. Sí, me encanta. La verdad que sigue. A la gente a la gente le gusta mucho. Exactamente. Las argentinas, el negro a la noche, te pones algo negro, ya estás vestida elegante. Bueno, así como la tenemos... Y diría con un accesorio de color, con unos zapatos de color también está... Pero a mí también la cosa negra entera me encanta. Sí, sí, por supuesto. Sí, queda súper fina y elegante. Miren Cata, está de antigua. Está de antigua. Cata está de antigua. Romántica también, ¿no? Encaje. Baja los parques. Esto que viene un montón esta temporada, el tema del encaje, de volver a esta textura. Y sabes una cosa, tener eso en un placar, eso lo tenés para siempre. Sí, para arriba de cualquier cosa de una fiesta. Un vestido negro, un enagua, un extraple, un top. Hasta un civil. Exacto. Tal cual. Tiene un cinturoncito de raso y debajo tiene un vestido... Sí. ...drapeado. En modal. En modal, sí, en modal que se adapta muy bien. Estas dos prendas sí son tela plana. Ahí está. No tenemos la ausencia del tejido. Acá también tenemos los tejido. Y vos estabas pidiendo, ¿te acordás que pedía? Sí, viste, pero bueno. ¿Qué hay en tela plana? Bueno, acá tenés todo entero en tela plana. Bueno, acá la tenemos aguada, más canchera, ¿no? Sí, aguada más canchera con esas cadenitas. Después tiene una especie de chalequito sin manga, que también, una cosa para todo, para no llevar el chal y que resulte más cómodo. Es un chaleco, este sí, tejido en viscosa, que tiene una caída bárbara y es muy fresco. Entonces, arriba de cualquier cosa, de una musculosa, de un solero, de un short. Y debajo es sorpresa, que es... Ah, qué lindo, los breteles. Una prenda muy arreglada. Ah, un amor. Los breteles distintos. Esto para un cóctel está perfecto. Está perfecta. Y arriba te pones un chaleco, lo usás de día. Pero las chicas te lo usan para ir a bailar, tranquila, así con un short, las chicas van a bailar con un short. Sí, aparte acá lo vemos en negro, pero viene en colorado, viene en un gris precioso, viene en celeste, con esto, con el brillo este queda precioso. El brillo le da el toque, exactamente. Bueno, y acá más clásico, las lentejuelas que no se van. Sí, de todas maneras, también, es un saquito para tener. Sí, exacto. Y tiene las lentejuelas, que en este caso son, ves que es un semi opaca, no es un brillo total, que es muy, muy delicado. Sí, el saquito, ese es el saquito brutal que te salva siempre. También es un clásico para tenerlo en placar. Y tiene también la opción de tener las mangas y la espalda en modal, que permite, bueno... Más extensión de toques también. Más comodidad. Más comodidad, exactamente. Ahí va. Y la remera también es en modal. Esa remera viene hasta el talle 5. Ah. En equivalente al número, el 5 que sería un 52. Y sería un 54 o 56, ¿eh? Ah, que iba a decir un 52. Ah, no sé qué, la señora, yo te digo que es súper pedida, porque quieren una cosa distinta. Tal cual, algo arreglado. Arreglado, arreglado. El escote ese es muy sentador. Perfecto. Viene en color blanco, en color marfil, que queda súper fino para Año Nuevo. Una prenda así, en blanco. Estamos pensando en Año Nuevo, me quiero matarle. Va a venir el Año Nuevo. Pero antes nos vamos a ver, seguro. Sí, claro que sí que nos vamos a ver. Gracias, Susana. Gracias, Constanza, por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a Matices. En este caso vamos a ver un novio, un señor muy elegante, muy bien vestido con esta alta etiqueta para novios, en este caso, o papá de una nena de 15. Ustedes saben que Tito de Matices le soluciona en el día, de pies a cabeza, todo el equipo, y por supuesto hecho en géneros exclusivos, con diseños exclusivos también, para que ese hombre sea realmente protagonista esa noche. Cuida todos los detalles, los gemelos, el corbatón, el cinturón, los zapatos, todo completo, asesorándolo, por supuesto, para que sea el equipo ideal para el evento, para la figura, para la edad del hombre que se acerca a Matices. Es decir, la gente del interior, como les decía, en el día, resuelto. Bueno, vamos a las joyas. Sí, van a Diferencia otra vez. Ay, las perlas. Seguimos con esta vez con estas perlas. Con perlas más grandes todavía. Más grandes todavía. Está con nosotros Mónica Zambrana, que está hecha un hilacha, flaquita. Está divina. Está flaquita, flaquita. Está divina, Mónica. Hace un hombro típico que no venía. Cómo adelgaza todo el mundo. Mirá, les voy a pedir la... Luli del Lulipop también. Estaba hecha una paniquita, flaquita. Bueno, en este caso vamos a ver unos aros divinos, importantísimos. Con una perla de 12 milímetros. ¿Esta es de 12? Esta es de 12 milímetros. Blanca, preciosa, con un brillo espectacular. Muy linda. Y diamantes. Muy linda perla. Con engarza invisible. El collar, que es precioso. Ah, estos son de colores. Están mezcladas. Mezcladas. De 15 milímetros son más grandes todavía. Ah, es divino este collar, Mónica. Es una preciosura este collar. Y fíjate que la diferencia de colores es muy tenue, es muy... Sí, pero se alcanza a ver. Se alcanza a ver, pero queda muy fino, queda muy bien. Y aquí traje anillos más importantes, con perlas más grandes, combinados con anillos de noro blanco y diamantes. Y en este caso, una perla también muy grande. ¡Guau! ¡Esta me encanta! Con un oriente precioso. Es enorme también. Y el anillo de brillantes que tiene, con pavé a los costados y baguete en el centro, también es un precioso anillo. Fíjate cómo las perlas van realmente con todo y se combinan los distintos tamaños. No tienen por qué ser todas del mismo... Lo que sí tienen que ser, si son perlas blancas, es del mismo color. El color es muy importante, pero se pueden combinar los tamaños totalmente. Y acá el Rolex de dama, con el bisel, la novedad del bisel, con los diamantes. Divino. Bueno, y si tenemos perlas, nos tomamos el buque bus, nos vamos a Punta del Este y las mojamos en el mar. En el mar, para tenerlas así. Acuérdense que no hay que meterlas en la caja fuerte. No. Y si las ponemos en la caja fuerte, con un pañuelo de seda envuelta, para que no se lastimen. Para que mantengan una buena vida y mantengan su color. Gracias, Marce. Nos vamos a comer a pie, en un ratito. Antes tengo que ver en el próximo bloque la colección de Yara. ¡Gracias! Estamos instalando más luces en algunos espacios públicos. E iluminando otros por primera vez. Porque todos nos sentimos más seguros cuando hay más luz. Esta es otra de las cosas que estamos haciendo como parte del Plan Integral de Seguridad. Porque había que hacer algo. Y una sola cosa no ha alcanzado. La seguridad no se logra de un día para el otro. Se logra trabajando en serio, un día atrás de otro. Porque te conocemos bien, creamos Tafirol Mujer. La combinación de un analgésico con un antiespasmódico. Para lograr el alivio eficaz de los dolores menstruales. Tafirol Mujer sabe lo que te pasa.